La ex ministra Nemesia Achacoyo ha sido derivada a Palma Sola luego de su audiencia en La Paz por el caso del Fondo Indígena. Dispon que la ciudadana Nemesia Achacoyo Tola guarde detención preventiva a solicitud por resguardo de su salud en el centro penitenciario de Palma Sola, sección mujeres. Esa fue la decisión del juez Enrique Morales luego de una audiencia cautelar que se prolongó por espacio de al menos cinco horas. Durante la misma el juez dio oportunidad a Nemesia Achacoyo de hacer uso de la palabra. Era como que si yo fuera una representante nominante, decía las aprobaciones de los proyectos y divisiones se hacen por consento. ¿Y qué se dice de consento cuando tiene mayoría de yo en la una? La imputación de la fiscalía fue por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Achacoyo fue ministra de desarrollo rural y también presidenta del directorio del ex fondo indígena. La acusación, entre otros aspectos, señala que autorizó proyectos fantasma.